En Java, el manejo de cadenas es un tipo Object, pero que tiene varias características en particular. Aunque aún no detallaremos el manejo de objetos, cabe mencionar que en Java es necesario el uso de operador New para crear un nuevo objeto. Sin embargo, cuando hablamos de cadenas, esto no es necesario. Podemos simplemente declarar un tipo String y asignar un valor directamente a esta variable. Es por ello que pareciera que el tipo String es un tipo primitivo, pero no es así. Sin embargo, debido al uso tan frecuente de este tipo al momento de estar programando, es que se decidió simplificar el proceso de acreción y asignación de valores en este tipo String en particular. Podemos observar que para declarar una cadena en Java, únicamente basta con utilizar el tipo String. Posteriormente, definir su nombre, lo que se conoce como identificador o nombre de la variable, y finalmente asignar un valor, sin la necesidad de utilizar el operador New. Así, podemos asignar directamente el valor de una cadena simplemente utilizando comillas dobles para envolver el valor deseado. En Java, a diferencia de otros lenguajes, no se permite la sobrecarga de operadores, lo que significa que no podemos alterar la función de los operadores para hacer lo que nosotros deseemos. Sin embargo, existe una excepción a esta regla cuando manejamos tipos cadena. Cuando usamos el operador Más y se detecta un tipo String, en la operación se dice que tenemos el contexto String. Y por lo tanto, en lugar de sumar valores, lo que hace Java es concatenar los valores que se encuentran dentro de la operación. Esto lo veremos más adelante con un ejercicio. Pero es importante notar este punto, ya que es otra simplificación importante al momento de usar cadenas en Java. Uno de los detalles más importantes que estudiaremos más adelante, es la forma en que se comparan objetos en Java. Sin embargo, en esta sección, solo aclararemos que al utilizar objetos, no se utiliza el símbolo igual-igual, como lo hacemos con los tipos primitivos. Así que cuando decimos comparar cadenas, vamos a utilizar este método, el método igual-iguals. En el caso de cadenas, esto nos permitirá comparar el contenido de la cadena. En el tema de objetos, estudiaremos esto a más detalle. Pero de momento, es importante que conozcan este detalle para que sepan cómo comparar cadenas. En la siguiente tabla, podemos observar los caracteres de escape que son utilizados al momento de desplegar mensajes en la salida estándar. Estos caracteres los pondremos en práctica en los ejercicios que vamos a realizar a continuación. Gracias.